Viernes, y como cada viernes, es tiempo del periodista Samuel Roa en Alta Vox, pero... ¿Ah, sí, mi no? ¿Dónde está? Por teléfono. ¿Dónde está? No, pues qué buena chamba, Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. No, yo me ando preparando para que ustedes tengan un buen futuro financiero, nutriéndonos de información. No, bueno. De vitamina emocional, académica, pública. No, no, no. Así dice Raúl Espinosa cuando se queda dormido y nos dice ahí me marcan. No, 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 de ninguna manera. Ya parece senador naranja, ya te ibas a desaparecer. No, 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 esos de naranja son muy correlones, son muy collones para todos. Que estaban incomunicados. En mi pueblo le dicen que se le arrugó el chicloso, o sea, para no decir otra cosa, ¿eh? Así dicen. Ay, Samuel Roa, y luego por teléfono no tengo ni cómo codearte, Dios mío. No, no, o sea, ellos lo dicen en mi pueblo, yo que culpa tengo, yo que, yo que culpa tengo, yo, yo soy la voz del pueblo bueno y sabio, mi querido. Oye, pero hablemos del Congreso del Estado de San Luis Potosí. A ver. A ver, tenemos cuántos diputados ahora? Veintiocho, ¿no? Veintiocho. Veintiocho diputados, ¿no eran veintisiete? Sí, eran veintisiete, pero, pues, a ver, ¿qué está pasando? Vámonos a la parte, vamos a decirlo desde el punto de vista jurídico y la parte política, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Pues, el órgano, el órgano colegiado que es el Congreso, el órgano de gobierno, pues, atendiendo a un tema de una resolución de una institución fiscalizadora, pues, dictaminó que Marcelino Rivera no cumplía con los requisitos para haber sido elegido, ¿no? Por la, por la serie de irregularidades que traía cuando fue alcalde de San Martín. Entonces, pues, tuvo que llamar a su suplente, y, bueno, Enrique Ortiz, pues, es un chavo que, bueno, estuvo muchos años en el PAN, y es de esta generación que no dejaron crecer el clan y compañía, ¿no? Entonces, esta parte de llamarlo, pero, aparte, como que, tenerlo sometido por parte de la dirigencia que cabeza Verónica Rodríguez y Javier Azuara, pues, bueno, esto se abrió la puerta para que él pudiera entrar como diputado, ¿no? Bueno, el Congreso está atendiendo un requerimiento jurídico, ¿no? Que lo que hizo la Auditoría Superior, el Instituto de Fiscalización del Estado, ¿no? Entonces, creo que es un tema interesante. Vamos a ver qué determina los órganos jurisdiccionales, qué dicen de si es legal o no que se haya llamado a llamar a su suplente, en este caso, Enrique Ortiz, para que tomara la curul que Marcelino Rivera no puede, ahorita digo, pues, no puede por los temas jurídicos, ¿no? Es un tema que se va a dirimir en los tribunales, pero por lo pronto, el Congreso acató la resolución de un órgano fiscalizador como es la Auditoría para que pudiera establecer este mandato judicial, ¿no? Pero, a ver, dime una cosa, yo he tenido muchas interrogantes al respecto. Primero, ¿cómo es que el Partido Acción Nacional pone en sus listas, primero, a alguien que está inhabilitado, y en segundo, le pone de suplente a alguien que no tiene de su lado, porque en cuanto llegó al Congreso del Estado se declaró como independiente? A ver, vamos, vámonos, 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 ahora sí que, creo que Javier y Verónica Rodríguez, esto es un ejemplo, una vez más, de lo, de lo podrido que está Acción Nacional, ¿no? Bueno, ellos pensaban que iban a ser el factor de decisión en esta próxima legislatura, pero no, o sea, a final de cuentas, no lo fueron, y bueno, Enrique Ortiz sí estaba del lado de Acción Nacional, o sea, fue parte de esa negociación que lo incluyeron en esta lista, hay que decirlo, Enrique Ortiz dice, Verónica Rodríguez ni Javier Azoramén han tomado la llamada, ¿no? Pero aquí hay un dato interesante, a ver, ¿qué pasa? El clan Azuara ya le dio de patadas al pesebre al estar apoyando a Gerardo Sánchez, ¿no? Entonces, ahora, en el Congreso del Estado, Verde, Morena, PT, Nueva Alianza, no necesitan los votos del clan, no lo necesitan para nada, tienen la mayoría calificada, pueden hacer lo que quieran, entonces, pues, hoy, los chantajes que le puedan hacer Verónica Rodríguez, o que también debe estar agradecida porque ella fue coyuntural su llegada al Senado, con el grupo político que hoy está gobernando San Luis Potosí, creo que debería de pensar dos veces cómo, cómo, ella fue producto de esta negociación también. Oye, y justo me quiero detener esta parte, Samuel, a ver, ¿qué está pasando con los partidos políticos que se dicen de oposición? A ver, el PAN se ha quedado desdibujado porque además con este golpazo, pues, se queda con dos diputados. Dos. Dos diputados, el PRI tiene dos diputadas, cuatro votos de veintisiete. Cuatro votos de veintisiete. ¿Qué representan en el Congreso del Estado? Pero además, ¿qué perfiles, Samuel? Porque yo hace referencia el día de ayer a legislaturas, por ejemplo, cuando el PRD estaba representado por Juan Ramiro Robledo y Eduardo Martínez Benavente, y eran dos legisladores, pero qué tamaño le pusieron a la legislatura, ¿eh? Traían a los demás diputados, mira, o se preparaban o se preparaban porque las discusiones en pleno se ponían interesantes, había un montón de iniciativas de calidad que debatir, los debates eran profundos, etcétera, y eran dos diputados, además de un partido que no era mayoritario, que era el PRD. Pero a ver, ¿qué ves para el Congreso del Estado de San Luis Potosí con dos diputadas del PRI, dos del Partido de Acción Nacional? A ver, no le veo nada, no le veo nada de futuro. Doña Sara está más preocupada por... Tres del Partido de Acción Nacional, perdón, son tres. Está más preocupada por correr a la gente, entonces, PRINÉ, pues, no la deja trabajar Sara Rocha, está un tanto limitada. Entonces, pues, digo, Doña Sara está buscando a ver quién va a estar de velador ahí en el edificio de Avenida Luis Donaldo Colosio, ¿no? Entonces, no le veo mucho futuro. Y tú decías, ¿por qué Juan Ramiro y el Huacho Martínez Benavente? A ver, porque le imprimían conocimiento y corazón a las cosas. Acá no hay conocimiento ni corazón. Acá hay hígado, se hace política con el estómago, con las patas. Entonces, no hay esa forma de motivar un debate, de construir un puente de comunicación. Y sí, tómale que si tienes a un viejo lobo de mar hoy liderando el Congreso local como es Héctor Serrano, imagínate cómo es lo que va a pasar. Eso, eso que destaca, Erika, que a pesar de esos personajes que había en aquellos años, pues hoy también regresaron viejos lobos de mar con algunos improvisados ahí también, pero a final de cuentas se ve en dónde va a estar inclinada la balanza, Samuel. A ver, es que en los números, Jonathan, Erika, amigos del auditorio, en los números, pues Morena, Verde, PT, Morena, Dago Alianza, PT, pues lo ganaron en las urnas. Además, tienen ellos más de la mayoría, más del 50 más uno, no necesitan, no necesitan sentarse a negociar con Rubén Guajardo, nada, ni con Sara Rocha. O sea, porque ellos pueden sacar caminando las propuestas, la ley se los permite, esa es la gracia de los que tienen la mayoría, de los que tienen el poder. O sea, si quisieran poder negociar de una u otra manera alguna situación, pues lo van a hacer. Si no, pues yo creo que no, pero si el PRI y el PAN siguen pensando y amagando y tratando de poder poner sus condiciones, pues yo creo que son las situaciones difíciles. Pero además, ni siquiera unidos, Samuel, porque no podemos hablar de la bancada de oposición porque no existe. El PRI está peleado con el PAN en el Congreso del Estado, no me imagino sentados a estas dos bancadas, a la del PRI y a la del Partido Acción Nacional sentadas trabajando juntas, no me las imagino. Y además, porque, como tú lo decías, a ver, Sara Rocha se está enfrentando, me parece, a descalabros muy fuertes. El hecho de que, pues el caco leal se haya ido a apoyar una iniciativa como fue la reforma al Poder Judicial, pero que además, en el momento en que ella amaga con expulsarlo, se le diga, no se molesten, yo ya me iba. ¿Cómo deja esto al Partido Revolucionario Institucional? A ver, lo que queda del nunca revolucionario, pero siempre institucional PRI. Ah, por cierto, felicidades al caco leal. Fue su cumpleaños. Fue su cumpleaños, Alejandro Leal. Y lo felicitaron muy contentos ahí en el verde. El mero día del grito. O sea, claro, 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 ya, ya. O sea, él, él que va a decir, yo siempre, él fue el senador, él fue el senador por la alianza PRI-Verde, entonces él va a decir, yo siempre he sido verde. No, no, o sea, él va a aplicar su acuerdo, su acuerdo de coalición, el retractivo, ¿no? Entonces. Oye, pero como van las cosas, pues, ¿cuál velador en el edificio del PRI? Yo creo que, ¿quién? Es que yo creo que no, yo creo que a doña Sara Rocha todavía no le alcanza las partidas presupuestales porque pues don Alito se lo gasta en botox y en otro tipo de cosas para verse bien, ¿no? Este, creo que la partida de caco debe, es otro clavo al ataúd del PRI, ¿no? Al fracaso de Sara Rocha como líder de poder construir una referencia política. Caco, él dice en posición de motivos, si leen y si le escuchan, ahí está, él dice, él da una argumentación que es su verdad, como dijo Nurka, pero él da un posicionamiento y es el preludio de su salida y él dice que en base a las convicciones a lo que ha sido y el beneficio de la duda, pues, bueno, es su verdad y él decide, pues, poner pies en polvorosa porque, pues, ya el PRI ya cumplió su ciclo o al menos el San Luis es un ejemplo del relajito que traen a nivel nacional, ¿no? Oye, y finalmente la reaparición del expresidente Ernesto Cedillo que se había mantenido tan ajeno, tan respetuoso y aparece y dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y, pues, bueno, él le está diciendo, ¿qué papaya traen en mi país o en mi pueblo? Pero, pero llama la atención en el, en el momento en que lo dice, Samuel, porque incluso hasta decía, yo me había mantenido muy respetuoso de no opinar, de no hablar, pero no puedo ser cobarde. Y luego cuando uno reflexiona, ¿qué hizo Ernesto Cedillo? Pues, él fue el creador de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura, de bajar de 26 a 11 ministros en la reforma, pues, también judicial del 95, Samuel, ¿él fue el creador de todo eso? Sí, fue el creador, fue el que, el que adaptó, ese tipo de esquema judicial a los nuevos tiempos, acuérdense que veníamos de una crisis económica del 94, la peor que hemos tenido, entonces, él tenía que dar un tema de gobernabilidad, un golpe de gobernabilidad, la corte se había convertido en un club de amigos, históricamente, no había una, una función de justicia, ni de preparación, creo que los escenarios son distintos hoy a la reforma judicial que el presidente Sobrador propuso, y, bueno, ya está publicada, yo creo, yo quiero, la señora de línea, bien preocupada, ¿qué va a hacer con todo ese, cómo van a elegir a los jueces? Entonces, ya se está tomando como cotorreo, a ver, este, ya los, en algunas columnas ya se, ya se maneja a ver qué, qué, qué cártel es el que va a invertir más dinero en promocionar a, a su juez, o, 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 o sea, digo, lo que estamos viendo, por ejemplo, por ejemplo, en Sinaloa, debe de poner las alertas, la narcopolítica está muy tremenda, lo, lo que vimos anoche del PIGI, de la detención del PIGI, de ese generador de violencia, del cártel de Sinaloa, de los tapitos, es, es otra, es otra situación que ahí está, ¿no? ¿Cómo, cómo va a aparejar la, 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 la narcopolítica, la narcocultura que estamos en México? ¿Cómo dieron con él? Aunque, aunque pensaban que nunca le iban a atrapar, lo atraparon mediante corridos zumbados, ¿no? Gracias a Peso Pluma y a, y a los grupos que le, que le, que le hacían culto a, a su actividad ilícita, ¿no? Pero creo que en eso, tomando el tema de la corte, híjole, eh, en el pedillo, yo creo que, eh, eh, la historia le debe mucho, eh, eh, él fue el que evitó que este país colapsara económicamente en su totalidad, eh, tuvo el valor de anteponer, eh, el ego al, al costo político, eh, a la larga, todo mundo lo culpaba, pero a la larga, todo mundo vio que lo que hizo fue cimentar, eh, pues, lo que ya no existe ahorita, reservas económicas, reservas de, eh, financieras, los, los que ayudaban tanto a los niños con cáncer, eh, que ayudaba a profesionalizar, eh, los sistemas de salud, eh, muchas cosas que hoy ya desaparecieron, y que, bueno, eh, creo que para mí Ernesto Zedillo fue un buen presidente, aunque yo soy de la generación de planos institucionales, y creo que, eh, su voz es muy reconocida en el exterior, es uno de los referentes, y hoy lo estamos viendo. No, y qué relajo que le habían dejado como país, eh, a lo que se tuvo que enfrentar, veremos a Cláudia Jemont Cole con lo que le están heredando. No, pues, vean, vean la confirmación de los, de los presidentes, de los mandatarios que vienen, ayer, ayer lo decía Germán Martínez con mucha certeza, es el reflejo del México aislado, del México, de, 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 de una visión peleonera, de, de un México mediocre, viene, bienvenido el presidente de Gana, pero, pues, yo quisiera que vinieran nuestros socios comerciales, Trudeau, Biden, este, el, 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 el canciller alemán, el, 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 el rey de España por primera vez desde la tumba de protesta de, de, de Vicente Fox no viene, vino de sus dos veces como, como príncipe, Fox y Calderón, y Peña todavía, y ya como, y como rey con López Obrador, pero estamos aislados del mundo, ¿no? Y eso es el, es el que se va a enfrentar, tenemos un, es un aislamiento importante, ojalá, y el reto y el beneficio del lugar lo tiene la próxima presidenta, y creo que lo que, lo que, la aparición del rey de Cedillo, esta semana, pues, yo creo que fue, el, el último, señal de reflexión que tratan de hacer para que muchas cosas no caminen, ¿no? Bueno, pues, don Samuel Roa, como siempre, un gusto tenerte en este espacio, gracias por invitarnos. No, pues, es, es su casa, ustedes saben que ustedes pueden estar a la vez que quieran, y mándale un saludo a tus amigos de la zona media que te están escuchando ahorita, ya te dicen, es que Erika Salgado nomás saluda a los curros, o sea. Todas las mañanas les mandamos saludos, hoy particularmente comenzamos mandando saludos hacia la gente de la zona media y en Río Verde, hoy comenzamos esta mañana enviándoles un saludo, así que bueno, reiteramos como siempre. Noventa y siete punto tres media luna FM, la voz de la señora Erika Salgado, el señor Jonathan Flores. Pues, muchas gracias por estar conmigo, ¿eh? Aunque sea, vine a un foro, imagínate una Credit Expo. Venga a pasar lista, señor. Bueno, pues, gracias, gracias por invitarnos, Samuel, muy buenos días. Al rato nos vemos en el informe de Galindo. Muy buenos días, Samuel Roa. Oye, oye, nada más, ya tienen el eslogan de Galindo algunos, ¿eh? Que si quieres un estado lindo, sigue a Galindo, dicen. Bueno, gracias, Samuel. Órale, bye. Ya está de publicista esta mañana, Samuel Roa. Vámonos a la pausa y una tarde.